Una persona que tenga propensión a tener ardores de estómago o acidez estomacal, en principio debería eliminar absolutamente de la dieta cualquier tipo de bebida alcohólica. El alcohol es un excitante de los jugos gástricos y por tanto favorecerá esa producción de acidez en el estómago. Lógicamente tampoco debe tomar ningún tipo de alimento que sea picante, debe tener cuidado con las especias, las guindillas, etc. Nada que produzca picores. También se deben evitar en general los alimentos ácidos, hay muchas frutas que son ácidas, sobre todo cuando están más verdes, por supuesto el limón, pero también hay veces que las fresas, etc. también producen mucha acidez o mucho ardor de estómago. También es verdad que toleran mal generalmente las bebidas demasiado calientes o demasiado frías. Hay que tratar de evitar los dos extremos. Y luego, algunos consejos que se deberían dar a estas personas, por ejemplo, generalmente toleran mejor comer varias veces en el día poca cantidad que hacer comidas muy copiosas, más vale hacer cinco o incluso seis comidas diarias con pocas cantidades que hacer tres comidas muy abundantes. También suele venir mal tumbarse, por ejemplo, directamente después de comer, pues normalmente es mejor esperar un rato y no echarse la siesta nada más comer o no tumbarse en la cama nada más comer, porque eso también generalmente les viene mal. En el principio debemos ingerir suficiente cantidad de agua como para compensar las pérdidas de agua que hagamos diariamente. ¡Gracias! ¡Gracias!